¡Déjalo, dale! Otra vez, malísimo ¡Jaja, se me reen la luz! ¡Mis huevos! ¡Mis huevos son tus ojos! ¿Qué pasa? ¡Mis huevos son tus ojos! ¡Sí, sí! ¡Mis huevos son tus ojos! 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 ¿Te he contado? ¡Mis huevos son tus ojos! 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 en serio no 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 este también no 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 hi no 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!